¡Suscríbete al canal! 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 Así es, es una carga emocional muy pesada, muy fuerte, que de pronto si no sabemos identificarla, entonces sí nos puede llevar a sensación, un sentimiento de tristeza profundo que puede derivar incluso si no lo manejamos, si no lo trabajamos en depresiones que necesitan ser tratadas. Por eso es importante que entonces sepamos que este sentimiento de culpa o la culpa tiene una función, una función específica que nos permite también adaptarnos a la sociedad. Es la que nos permite autorregularnos, autocontrolarnos. Su función es que también nosotros tengamos esta capacidad de evitar todas aquellas conductas socialmente inaceptadas y que nos hacen transgredir las normas o que de alguna manera nos hacen dañar al otro. Entonces, la culpa existe precisamente porque se genera un sistema regulador interno que es el que nos dice, aguas, estás transgrediendo la norma, estás haciendo un daño al otro. Entonces, necesitamos reparar de alguna forma. Entonces, Cristina Quintero, es algo que rige nuestra vida desde pequeñitos, de la manera en que nos inculcaron, cómo es el trayecto de la vida, cómo vivirla y las reglas que se tiene para sentir que eres libre o sentir que la regasten algo, como decimos, ¿no? O hasta la culpa. Exactamente. Esto lo vamos forjando desde pequeñitos, como bien lo acabas de mencionar. Incluso existe, pues, este que le llamamos el castigo psicológico, ¿no? Entonces, generamos de alguna manera un sentimiento de culpa en los chiquitos desde que queremos dominar algún tipo de conducta en ellos. Entonces, les empezamos a decir erróneamente, ya no te voy a querer si te portas mal. ¡Oops! Frases como esa, ¿cuánto dañan? Exactamente. Nos marcan muy fuerte en la vida y son el tipo de frases que utilizamos de alguna forma, pues, para manipular. Desafortunadamente, a veces los adultos, eso es lo que empleamos con los que les llamamos los seres afectivamente dependientes, emocionalmente dependientes, que serían justamente los pequeños o los adultos mayores, quizá, en quienes queremos inducir algún tipo de comportamiento. Y para lograrlo, les generamos este tipo de culpa. Es una culpa inductora, vaya. Porque si bien es cierto, tenemos la capacidad de poder identificar que la regamos en algo que hicimos un mal, por así decirlo. Pero también hay quienes nos quieren hacer sentirlo, ¿no? Entonces, estos serían, en este caso, como te menciono, los adultos con los niños. Tenemos de culpar a alguien o sentirte culpable por algo que incluso te sientes culpable y que quizá ni siquiera seas culpable de algo. Pero, ¿cuántas cosas podemos platicar el día de hoy en este momento? 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Te dejo también el WhatsApp. 33, 10, 19, 07, 12. Lo repito, 33, 10, 19, 07, 12. Una cosa es el sentimiento de culpa y otra cosa es culpar a alguien más, ¿no? O sea, es tan diferente esto. Es como, no asumo mi consecuencia, me victimizo y culpo al otro de mi situación. Y hay veces que eso es como una comodidad también para quitarme el rollo de algo, ¿no? También existe la culpa de esa manera, ¿no? Totalmente. Qué bueno que lo mencionas, tienes toda la razón. Por eso en psicología no nos gusta hablar en términos de culpables o de culpabilidad. Nos gusta hablar en términos de responsabilidad. Porque ciertamente el término tiene tanto peso como tal que o bien nos apropiamos toda la culpa o bien es más fácil, como lo mencionas, victimizarnos y entonces, por no responsabilizarme de la parte que me toca, la aviento al otro. Entonces, es como, toda la culpa la tienes tú o toda la culpa me la asumo yo y tampoco se trata de llegar a esos extremos. Se trata de llegar a un punto intermedio, a un punto de madurez, de reconocimiento y desde un lugar maduro poder decir, esta es la parte que me toca, en la que me toca trabajar, esta es mi responsabilidad y esta la asumo. Entonces, es una responsabilidad compartida. No podemos hablar de culpa total. Exacto. Una relación de dos. Totalmente. No, ambos tienen algo que ver para que sucedan estas cosas, ¿no? Y aquí te habla hasta de la relación de pareja, relación madre-hijo, relación laboral, en cualquier área de tu vida. Siempre suceden las cosas por la relación de ambas personas o más. Es correcto. ¿Es correcto? Totalmente, sí. Siempre, para que un juego se dé, necesita ver más personas. No solamente alguien es el generador de toda esta situación. Siempre va a haber una actuación en menor o mayor grado de las personas involucradas. Entonces, ahí es a donde necesitamos identificar si hubo un conflicto, cuál fue entonces el granito de arena que yo le puse para que eso se avivara la llama, pues, del conflicto. Entonces, por eso la importancia de identificar y de saber que quizá todos contribuimos y entonces responsabilizarnos. Claro. Cristina, fíjate. Estás nombrando cosas súper interesantes y aquí quiero hacerte esta pregunta. Tú decías algo que puede llevar hasta una depresión. Y yo puedo decir, puede llevar hasta una depresión o hasta una decisión errónea de vida de hasta quitarte la vida, ¿no? El sentir la culpa de algo que sientes que ya no pudiste cambiar, que por ti sucedieron las cosas. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar la persona cuando realmente no trata esta situación y que la lleve a desmorondar su vida, a destruir su vida? Así es. Desafortunadamente, puede ser que no manejemos o no logremos manejar esta situación de tal manera que podemos tomar decisiones permanentes por problemas temporales. Hay lo que le llamamos, bueno, el sentimiento, la sensación o la necesidad de reparación directa o indirecta cuando transgredimos esa regla, cuando sentimos que dañamos a alguien. Pero a veces ya no podemos o no tenemos la capacidad de reparar, sobre todo con un ser querido que quizá ya falleció, que ya se nos fue. Y entonces se sigue cargando la culpa con más fuerza porque entonces no tengo la oportunidad de pedir un perdón, o sea, de disculparme directamente. Pero cuando entonces manejamos esta situación de la manera más adecuada, pedimos la ayuda y nos acercamos a los profesionales, entonces podemos hacer una reparación de manera indirecta. Eso es importante entonces. Cristi, voy a ir a un pequeño corte comercial, estamos totalmente en vivo con ustedes, amigas radioescuchas, síganos, comuníquense también, sean parte activa de este movimiento que tiene Radio Mujer. Voy a un corte, regreso con más. Encuentra en Facebook la página de Mónica Ramírez como Conductora Mónica Ramírez Oficial y dale me gusta. Seguimos contigo en tu mundo, en tu mundo mujer, gracias por contactarte, por comunicarte, saber que estás ahí. Yo quiero saber desde dónde nos escuchas, en qué colonia estás, qué estás haciendo, qué estás desayunando, qué estás, ¿de dónde vienes? Desde el gym, me parece muy bien, qué rico, qué bien. ¿Fuiste a correr algún parque, alguna unidad deportiva? El clima está fantástico, ya no hay pretexto, créanme. O sea, darte un tiempo para estar contigo e ir a hacer ejercicio y sacar esa adrenalina, favorecer tanto física como mentalmente tu cuerpo, vale la pena. Date ese tiempo. Si no, ahorita más tarde, ve a qué hora o en tu casa, pero una buena alimentación, un buen ejercicio, mente sana, el cuerpo sano, como decimos, ¿no, Cristi? Así es. Cristi, yo quiero hacerte esta reflexión, por ejemplo, está una situación, ¿no? Hay una persona, ¿no? Dos personas que tuvieron una discusión, ¿no? Ella y él. Y en ese sentido, él decide salir de casa, se va, pero se va enfurecido por la plática que tuvo con su pareja, ¿no? Su esposa, su novia, qué sé yo. Y toma el auto, ¿no? Y va fuertemente porque el enojo sigue y va manejando. Al ir manejando, choca. Y al chocar, tiene un grave accidente. Esa persona puede quedar inválida o puede hasta fallecer. Y entonces, la mujer se siente culpable de esta situación, de lo que ahora cambió la vida de esta persona. En este caso, un ejemplo, quedó inválida, ¿no? Y se siente culpable eternamente porque por esa discusión, este señor toma el auto, se va, choca, se accidenta y queda inválido. ¿Hasta dónde asciende la culpa de la mujer? La intensidad puede variar también dependiendo de las diferencias individuales, ¿no? De cómo haya sido también tu educación, desde que te fuiste forjando, desde también tus pautas educativas. Entonces, la intensidad de esta emoción, te comento, va a ir variando también dependiendo de cómo se dio esta discusión, cuál era la causa, cuál era el motivo. Por eso, ciertamente, es muy probable que la mujer empiece a culparse a sí misma por lo que sucedió y haya un sentido de responsabilidad muy fuerte ante ello. Y aunado a que quizá también la otra persona se lo refuerce de alguna forma o se lo haga ver o se lo esté echando en cara, recriminando, pues entonces esto todavía va a tener mayor repercusión. Se va a vivir con mayor intensidad. Entonces, ¿hay una manipulación? Sí, estamos hablando de esta manipulación. Totalmente, pero es lo que queda, o sea, lo que va rastreando, como decimos. Sin embargo, la situación es la discusión que se dio dentro de la casa, ¿no? La discusión que se dio con las palabras. La decisión que él tome de tomar su auto, de ir a alta velocidad, ya es responsabilidad de él también de asumir su propia responsabilidad de cómo manejó. O sea, ¿cómo te animas a manejar cuando estás enojado? Y esto va para quienes nos están escuchando, yo no sé, pero hay veces que hemos visto personas que van en el auto y van discutiendo. Observan un auto, un alto, y se ve si la persona va contenta o no con la persona que tiene a su lado, si van platicando abiertamente, si traen música o si van discutiendo. Y uno de ellos va manejando. O sea, ¿a dónde? O sea, la responsabilidad de esta persona de manejar de esta manera ya es su responsabilidad, ¿no crees? Aunque quiera culpar a su pareja. Totalmente, pero entonces como yo estoy en una situación de vulnerabilidad, en la que luego de ese accidente quedé así porque tú me hiciste enojar, pues entonces es más fácil eso, victimizarnos, como lo mencionaste anteriormente, y entonces aventarte toda la culpa a ti, ¿no? Pero como también lo mencionas tú, muy certeramente, es su responsabilidad, es una responsabilidad compartida, ya lo habíamos hablado. Es importante que entonces tú también trabajes esa parte que te toca. ¿Por qué saliste enfurecido? ¿Por qué tomas el auto? ¿Por qué en ese estado emocional en que te encuentras, que te pone en riesgo, tomas la decisión? Una mala decisión, por cierto, que justamente deriva en este accidente tan tremendo, ¿no? Entonces, pues sí, quizá, quizá él tenía buena parte de la responsabilidad ante esa discusión, pero entonces me lavo las manos y me quito un poco de la culpa o del peso que esto puede tener en mí, aventándotela a ti de alguna forma, ¿no? Y quizá eso le haga descansar un poco. Quizá. Entonces, ¿a esta persona la manera de victimizarse? Sí, es una forma de liberarse, pero totalmente inadecuada, porque no estamos resolviendo de una manera sana la situación, ni uno ni otro. Sin embargo, pues es una especie de autoengaño. Me trato de quitar un poquito la culpa, el peso, me lavo las manos y te lo aviento a ti todo, pero es totalmente inadecuado, ¿no? Es no tomar responsabilidad por lo que yo hice, por una mala decisión también que tomé, ¿no? Ajá, ok. Ahora, cambiando el tema a otro ejemplo, Christy, una pareja, ¿no? O sea, tiene situaciones, tiene problemas, como bien decíamos, pero existe un divorcio y siempre se da la situación de, es que él tuvo la culpa, es que ella tuvo la culpa. Volvemos a decirlo, es relación de dos, pero insisto, se da mucho el culpo al otro y yo era perfecto. ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto victimizarse y no decir, sabes qué? Sí largué en esto, sí me faltó esto, estoy creciendo en esto, contigo y mi separación aprendí en esto. O sea, ¿por qué es tan fácil culpar al otro y no hacerse responsable? Una vez más quisiera profundizar en esto para entender y madurar lo que estemos viviendo en este momento en cualquier situación. Mira, es una situación de verdad muy, muy personal. Tendríamos que evaluar más a fondo la particularidad de esa situación de pareja. Pero si vamos a hablar en términos generales, se me ocurre ahorita pensar que si uno de los dos no está de acuerdo o al 100% de acuerdo con el divorcio, con el divorcio, entonces me es más fácil culparte para que tú tengas este remordimiento y de alguna manera poder manipular el hecho de que quizá cambies de opinión para que te quedes conmigo. No sé si me rebusqué mucho, no sé si... Ok, no, estoy entendiendo, es un tipo de venganza, pero a la vez hacerte sentir mal y entonces regresarte. Para que te mantengas. Entonces yo en ese sentimiento a lo mejor desisto, a lo mejor me detengo, a lo mejor porque me estoy sintiendo mal, porque entonces me estoy creyendo que soy la culpable realmente. Ay, sí, tenías razón, entonces voy a poner a mi parte y no vamos a estar bien y cosas así. Sí, puede ser que por eso es que pues tiene una función también, ¿no? Estoy utilizando esta forma de chantaje, de manipulación, de castigo psicológico para retenerte, porque tú te quieres ir, yo sé que también soy responsable, pero a lo mejor no me toca o no me conviene ahorita asumirlo o aceptarlo, porque de esta manera te manipulo y entonces logro el dominio y la sumisión del otro. Así es. ¿Qué tanto se dialoga esto? ¿Qué tanto se comunica? Porque hay veces que queremos y vemos cosas que no nos gusta del otro y que está haciendo cosas mal. Y hasta que explota, como decimos, hasta que se derrama la gota del vaso, hasta que se llena el vaso, hablamos y de una manera ya no prudente y sí agresiva para decirte, estoy culpando de esto y mi situación está así porque ha basado todo esto, ¿no? O sea, ¿por qué no hablarlo desde el principio de una situación que se tenga de manera más... Más al principio, digamos, vas a la raíz, no dejar que crezca, eso es lo que te quiero decir. Una excelente pregunta y es algo que muchas personas nos cuestionamos. Lo ideal, como muchas cosas ideales en la vida que no se dan, pero ciertamente lo ideal sería que entonces no dejáramos llegar o que las cosas llegaran a ese punto, a ese punto de quiebre, a ese punto en donde estoy al borde del colapso o de colapsar mi relación de pareja o mi matrimonio. Bueno, lo ideal sería podernos comunicar, sin embargo, pues no, nos es más fácil de pronto tratar de evitar una discusión menor y así no la llevamos por no pelear, porque no se enoje, para no discutir, porque qué flojera. Y entonces todas esas pequeñas discusiones acumuladas se van a convertir en una explosión muy fuerte a donde ya tenemos que tomar decisiones importantes con respecto a la relación. ¿Por qué? Porque no las hablamos con anticipaciones. La comunicación, estas fallas en la comunicación son las que muchas veces rompen cualquier tipo de comunicación, de relación. Y culpando ya con ese dolor, ¿no? Ya con dolor, exacto. Y qué fuerte. Necesito ir a un pequeño corte comercial, que rápido se va el tiempo contigo. Estoy encantada con este tema. De verdad, estamos totalmente en vivo. Oigan, chicas, amor con sentido, que también tiene mucho sentido, ¿no? En esta vida, estar en este evento, con estas conferencias que son Mujer, naciste para ser feliz, con Lupita Venegas, conferencista. Personas felices, construyen parejas felices. Con Carlota Tello, sexóloga. El amor a los cuarenta y más. Con Alicia Soltero, quien es psicoterapeuta también. Sábado 11 de marzo, a las 9.30 de la mañana, en el Salón Regional de Planta Alta de Expo Guadalajara. Entrada libre. Entra a radiomujer.com.mx y entérate más de este gran evento. Vamos a un corte. Regresamos con más. En Villas Andalucía encontrarás casas de dos recámaras desde doscientos ochenta y ocho mil pesos en el fraccionamiento. ¿Qué tal? Cuenta con todo lo que necesitas para tu familia. Por ejemplo, escuela, parque lineal, asociación vecinal, centro comunitario, mercado municipal. Llama ya, llama ya en este momento al teléfono que te voy a compartir. Por favor, apúntalo. Veinticuatro, cero, cero, ochenta y ocho, cero, cero. Lo repito, veinticuatro, cero, cero, ochenta y ocho, cero, cero. Y te dicen cuánto te presta el Infonavit con todo y el incremento. Así es. En Facebook los encuentras como Domus Desarrolladora Inmobiliaria. Así es. Oigan, señoras, no esperen más. Ya díganle al marido, por favor. Ya no hay pretexto. Ya puedes tener tu casa propia en estas ventas, promociones que te están dando. Fíjate, tómala de regalos o escrituras gratis o bono de regalo. Pregúntale a tu asesor inmobiliario. Apartas con solo mil pesos. Esto es Villa Andalucía que tiene excelentes noticias para ti aquí en Mundo Mujer. Villas Andalucía, calidad de vida a tu alcance. Lo anterior fue información comercial y su contenido es responsabilidad del anunciante. Así es, siempre buscamos calidad de vida también, ¿no? Seguimos con este tema. Hoy estamos platicando con Cristina Quintero López. Está en el área de psicopedagogía de la UNIVA. Y tiene contacto con muchas chavas, con muchos chavos, con muchos papás. Comprendiendo esta situación que se vive, ¿no? A diario diría yo, ¿no? Lo haces bien o lo haces mal. O sientes que lo haces bien o sientes que lo haces mal sin que sea realmente la culpa tuya. Esa también es otra, ¿no? Te culpas de cosas que a veces ni siquiera corresponden a ti. ¿Cómo lidiar con esto también, Cristi? Sí, tienes toda la razón. Y justo yo, este, es una frase con la que sí quería mencionar también aquí y dice que tan negativo es ser y no sentirse culpable como sentirse y de hecho no serlo, ¿no? Ahí está la frase. Así es, con esta frase yo iba a terminar, sin embargo, bueno, nos anticipamos, nos anticipamos porque me tienes bien medido el tema y entonces me vas dando la pauta y te lo agradezco. Al contrario, Cristi. Estoy hablando muy agradablemente y te comento, tan negativo es porque si yo no siento ningún tipo de remordimiento, si yo no identifico que estoy transcribiendo el límite o la norma, las normas básicas de convivencia del otro, entonces tiendo a repetir y tiendo a seguir haciendo daño. Entonces, eso es importante identificarlo por eso, pero también es muy negativo cuando ni siquiera tengo nada que ver, no tengo vela en el entierro y por alguna razón yo me asumo la culpa. Y esto sabes en quién sucede con los pequeños, cuando son también chicos o niños que están pasando por el divorcio de los padres. Ellos no tienen nada que ver evidentemente en los problemas de pareja, sin embargo, cuando ven que los papás se están separando ante el dolor que sienten, ellos dicen, a lo mejor me porté mal, porque ya habíamos hablado que a lo mejor que a veces inducimos culpas de manera externa, ¿no? Entonces ellos solitos empiezan a generarse esta idea, a lo mejor me porté mal, a lo mejor no fui buen hijo, a lo mejor no fui buen niño, como a veces me lo dicen, y por eso mis papás se enojan y se están separando. Entonces también es asumirnos culpas que no nos corresponden, vaya. Eso sucede entonces, fuerte, o sea, hay, es darle el poder al otro en las palabras entonces y sentirse uno culpable, sin ni siquiera hacerlo. Totalmente. Ahí viene también el autoestima, la confianza en ti mismo, la seguridad, que te siembran en ti para seguir adelante, ¿no? Porque este tipo de agresiones se van a dar toda la vida, constantemente, hay que estar preparados también. Así es, nada más en los chiquitos, pues son más vulnerables, ¿no? Tienen este criterio, cuando somos adultos y ya podemos empezar a trabajar ya desde un lugar más maduro, toda esta situación, entonces tenemos el criterio, podemos empezar a pensar, a ver, espérame, no, no todo es mi culpa, esto no es mi responsabilidad. Yo sí acepto que hice esto, que hice esto, que hice esto, pero es importante que también tú asumas la parte que te corresponde, hiciste esto y esto y esto, y entonces en conjunto pues no funcionó y llegamos a este extremo, a este conflicto, pero no es ni toda mi culpa ni se vale que yo te la aviente a ti, ¿no? Entonces, asumirlo, asumir las responsabilidades. Muy bien. Oigan, chicas, se vale anónimos, ¿eh? Porque entendemos que el tema puede comprometerte a decir algo al aire, ¿estamos de acuerdo? Esto va para las amigas radioescuchas. ¿Qué sentimiento tienes hoy en día de alguna situación que digas, es que me causa remordimiento esto porque culpé a alguien de algo que ni siquiera era culpable? O, ¿sabes que tuve la culpa de esta separación? O tuve la culpa de esta situación y no sé qué hacer con ella, ¿no? ¿Se valen los anónimos? Hoy platicando con Cristina Quintero López, hoy podemos despejar estas dudas también. Te voy a dar los teléfonos en este momento, 31-22-1190 o 36-47-1883. Incluso si quieres que salga tu llamada al aire como anónimo, lo vamos a respetar el día de hoy aquí en Mundo Mujer. Estamos totalmente en vivo transmitiendo contigo. Muy bien, ok. ¿Cómo sanar ya todo esto entonces una vez más para tener este buen diálogo y no llegar a estos extremos? Bien lo estábamos platicando, pero ¿cómo tomar la pauta y la decisión de yo inicio con esto y me abro el corazón? Porque mi pareja no se anima a hablar conmigo. ¿A qué momento? ¿En qué hora? ¿Cuál es el tiempo para platicar? Es esto, es tomar la decisión y decir, voy a dar el paso, me cuesta trabajo, pero abro el corazón. Acabas de decir algo muy importante porque esto es parte de las estrategias de afrontamiento de la culpa. Cuando entonces yo la siento y vivo con esto y con este peso, con este remordimiento que no me deja vivir, con esta tortura psicológica, ¿cómo podemos enfrentarlo? ¿Cómo podemos minimizarlo o de alguna manera, de alguna manera, perdón, irlo sanando? Entonces, es identificando. Una vez que identifico, lo externo, lo platico y tomar esta decisión de abrir el corazón. Y entonces me acerco al otro y le digo, desde lo que a mí me toca, te ofrezco una disculpa. Y la palabra lo dice, disculpa es me alejo justamente de la culpa. Y entonces te ofrezco un perdón. Y ya van tres puntos, ¿no? Lo identifico, lo externo, lo verbalizo, lo platico y luego ofrezco la disculpa. Y por último, entonces, empiezo a compensar, a tener estas conductas reparadoras. Bien. Reparadora, una reparación directa. Sanadora, exacto. Reparación directa o indirecta, pero son conductas que te liberan emocionalmente. Sí, porque abrir la llaga duele, ¿no? Es correcto. Y hay que sanarla, entonces. Es correcto. Hay que cerrar ese círculo. Bueno, tenemos respuesta del auditorio, ahora que nos han estado enviando mensajes y me gustaría pasar esta parte contigo, Cristi. Muy bien. Dice, hola, buenos días. Hace siete años me separé de mi esposo. Él se quedó con la casa. Tengo tres hijos. Hace una semana la vendió. Y mis hijos me culpan porque por mi culpa él la vendió. Y a nadie le quiso dar nada. Mis hijos, los tres, ya están casados. La casa era de los dos, es decir, de ella y su marido. Y en este momento yo estoy sola, estoy muy deprimida. Sí, pues entiendo eso. Y ellos ya grandes, ¿eh? O sea. Adultos. Ajá. Así es. Ahí había una, volvemos a la parte de la responsabilidad compartida. Me llama la atención cuando dice que era de los dos. Entonces los dos tuvieron que haber firmado para que se llevara a cabo pues esa venta. ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Qué hizo? Para que él pudiera venderla, ¿no? Entonces es importante que ella identifique cuál fue solamente la parte que ella pudo trabajar, la parte que ella pudo manejar, la parte en la que tenía control y quizá no lo llevó a cabo. Pero para que minimice todo ese sentimiento. Que sea un trabajo personal de reflexión que ella haga. No porque mis hijos y todo el mundo se me viene encima y todos me dicen que por mi culpa. No es lo que te digan los demás. Ahora tú como adulto, entiendo tu situación emocional, pero tú como adulto ya puedes discernir, ya puedes tener esta capacidad de diálogo interno y usar tu criterio para entonces decir, no, no es mi culpa. No todo me lo pueden aventar a mí. Y entonces si no puedo lidiar con eso, es importante buscar un apoyo, apoyo profesional, psicológico. Hay muchas técnicas de reestructuración cognitiva porque entonces me empiezo yo a creer estas situaciones y empiezo a alimentar este sentimiento de culpa de algo que no es mi responsabilidad del todo. Ok, entonces es importante que busque apoyo. Total. Que no se deje sumir en ese profundo sentimiento de tristeza. Quizá todavía no llegamos a un punto de depresión, nada más que a veces no la creemos. Decimos estamos tristes y entonces por ahí es muy común y muy coloquial. Ay, estoy deprimida y estoy deprimida. Y la depresión ya es un, trae una carga más fuerte, ¿no? Entonces quizá si esté sumida ahorita en un profundo hoyo o una sensación de tristeza. Pero entonces hay que trabajarla para prevenir caer en una situación más difícil, ¿no? Bien. Que haya apoyos. Bien. Un apoyo profesional siempre te sacará adelante. Definitivamente. Me queda claro. Son buenísimos. Vamos a un corte. Estamos contigo en tu mundo, en tu mundo, mujer. Hoy platicando que esto, la culpa. Aquí estamos hablando de varios ejemplos que estamos encontrando. Estamos en vivo totalmente. Gracias, Toñito. Lo voy a decir al aire, ¿no? Que está padrísimo. Me encantó. Fíjate, son dos amigos, ¿no? Que se conocen, tienen sus esposas, que también son amigas. Digamos que son como compadres, ¿no? Y este, Marcos y Fernando le prometieron a sus parejas que las sí me la llevaron de viaje como regalo de aniversario. Las dos mujeres se empacaron, prepararon todo lo necesario y les platicaron a sus amigas. ¿Sí? Fíjate. Luego, luego, ay, déjame la cuenta a mi amiga que mi marido me va a llevar a, ya sabes a dónde, ¿no? Muy pocos días antes de viaje, ambos esposos llegan a la casa y dicen que tienen que cancelar el viaje mientras observan la cara de tristeza de sus mujeres. Marcos ve a su mujer y piensa, fíjense cómo piensa cada uno, ¿eh? Qué mal me porté, mi pareja confiaba en mí y no debería haberle fallado, soy un irresponsable por no haber cumplido lo que le prometí, soy malo por causarle tanto dolor a mi esposa. Y Fernando, que es la otra persona, nota la expresión de su mujer y piensa, realmente me hubiera gustado poder cumplir con mi promesa y llevarla de viaje. Me duele ver que mi pareja se siente mal, pero no era esa mi intención. Voy a hablar con ella para explicarle lo que sucedió y ver cómo puedo compensarla. ¿Cómo crees? O sea, cada quien piensa diferente ante la expresión de tristeza de su mujer, pero cada uno actúa diferente. Hay uno que se siente con culpa y otro que dice, ok, no se pudo, pero vamos a ver qué hacemos, ¿no? No se lamenta, no se entristece, tampoco se flagra, o sea, se siente tan culpable, vamos, ¿no? Solamente asume parte de la responsabilidad y dice, después veo cómo la compenso. ¡Y el otro fatal! Y el otro se siente totalmente culpable. ¡Qué barbaridad! Así es. ¿No? Sí, sí, cómo interpretamos. ¿Cómo interpretamos? Ahí está la situación. No es tanto lo que me dices, sino cómo tomo yo. Así es. Me voy al WhatsApp, Cristi, en este momento estamos en Radio Mujer en Mundo Mujer, dice, hola, muy interesante el tema, saludos a todos. Una pregunta, en mi matrimonio hemos tenido muchos problemas, fuimos a terapia y hablamos y decidimos reconocer nuestros errores y cambiarlos, pero aunque él reconoció los errores, no los cambia. Y he seguido hablando con él, pero veo que le cuesta mucho trabajo cambiar. ¿Qué puedo hacer? He pensado en separarme por algún tiempo para que piense bien si quiere cambiar. Muchas gracias por estos programas tan bien formados y pensados en nosotras mujeres. Muchas gracias a ti, amiga anónima. Es anónimo. Muy bien, pues igual, muchas gracias también por la participación. Muy valiente de tu parte. Sabemos que es un tema difícil, escabroso. Pero considero en este caso que hay algo muy rescatable. El hecho de que ya en algún momento tomaron la decisión de vivir este proceso de pareja, de terapia de pareja. Y entonces, cuando menos ya llegamos al punto de reconocimiento, de identificar. Pero hacer el cambio no es tan fácil. Ya llegar al otro, al inciso B, por así decirlo. Ya logramos lo primero, que es que identificamos. Ya reconozco cuáles son mis errores. Lo que sigue, entonces, es la modificación de la conducta. Pero ahí entramos ya a otro lugar muy complicado, ¿no? Porque no es tan sencillo, ya que tenemos, pues, una estructura de personalidad muy forjada. De pronto, no nos es tan fácil poder hacer estas modificaciones. Sin embargo, es cuestión de desearlo y a lo mejor seguir con el apoyo. A lo mejor ya no de pareja, quizá, pero individual. Si tú, amiga, entiendes que desde tu parte has logrado, te ha sido más sencillo, pues, bueno, también estamos hablando de personalidades. A ti te ha sido más sencillo. Y habría que ver que tanto él, que ya identifica el error, tenga la voluntad y las ganas de modificarlo, pero quizá no pueda y le sea más difícil. Entonces, valdría la pena que retomara, que retomara este apoyo. Probablemente, en lo individual ahora, le podría ser más sencillo. Es una recomendación que te puedo dar. Y de pronto, pues, esperarnos porque, pues, ya dieron un paso importante, ¿no? A lo mejor no. O sea, más que separarse, es seguir con el apoyo. Exacto, es seguir con el apoyo, es buscar nuevas estrategias, porque desde el momento que a mí me dicen, ya tomamos terapia de pareja y ya reconocimos nuestros errores, ya estamos hablando de un paso adelante, de una decisión importante para poder seguir juntos. Entonces, es continuar con el apoyo. Es continuar con el apoyo, por favor. Entonces, continúa de la mano y si no se puede, plan A, plan B, plan C, o más de mil maneras de lograrlo. Nunca creas que ya lograste todo. Puedes seguir haciendo algo por esta persona que está contigo. Ahora, el cambio es responsabilidad de cada quien. Por supuesto. Por supuesto. Tiene que tener la voluntad. Él también necesita identificar que quiere hacerlo, ¿no? Y tener la voluntad. Así es. Muy bien. Quiero pasarte el audífono, por favor, Christy, si quieres tomarlo de este lado. Tenemos llamada al aire como anónimo también. Muy buenos días. Buenos días. A tus órdenes, Reina. Quisiera, buenos días. Gracias por esta plática que me es muy grata. Lo de la culpa. Yo sentía mucha culpa desde chiquita, la verdad. Porque, pues, sentía que, pues, lo que hacía, lo que decía, era, pues, ahora sí que no tenía importancia, ¿no? No tenía importancia, pero a la vez mi forma de ser impactaba. Yo era una niña apartada. Cuando me cansó, pues, tengo, empiezo a tener conflictos, conflictos de, este, falta de comunicación, ¿verdad? Y después se me formaron resentimientos. Resentimientos porque yo no me sabía comunicar. Pero lo empiezo a descubrir cuando empiezo a ir a un grupo de autoayuda. Porque, este, tuve muchas crisis, muchas crisis matrimoniales que me llevaron a buscar, a buscar ayuda. Porque yo sola no podía, la verdad. Y tenía tantas culpas que, que se hablaba, pues, ya desencadenaba una crisis. Que si no hablaba tan bien en mi mente, tenía, tenía muchas cosas que, que quería sacar, ¿no? Entonces, llegó, hace tres años, llegué a un grupo de autoayuda y qué bueno. Qué bueno porque ahí empiezo a descubrir que es la forma en que me estoy sanando. Me estoy sanando todas esas, esas culpas que, que llevaba a cuestas, ¿no? Como dice usted, es un proceso. Es un proceso de que, de, de cambiar ese cambio de actitud mía y regresarme a ver a mí. Qué tanto yo, este, pues, contribuí, ¿no? Y eso es ir a, o sea, es una forma de vida ya estar ahí en un grupo de autoayuda para mí. Muchas felicidades, hermosa. Te mandamos un fuerte abrazo y te contestamos al aire, ¿sí? Sí. Gracias, gracias. ¿Qué tal la participación? Anónimo, por supuesto. Sí, pues agradecemos infinitamente esta apertura. Así es. Que nos llamen y que compartan esto con otras mujeres también que seguramente se sienten igual. Pero sobre todo lo que rescato mucho de lo que ya está haciendo nuestra amiga es el hecho de, de haber buscado este apoyo. Es maravilloso porque a veces cuando la terapia individual de pronto nos estamos estancando es muy, muy valioso entonces considerar una terapia de grupo porque entonces ahí no nos sentimos solos. Ahí sabemos que no somos los únicos que de pronto nos volvemos como un embudo y asumimos todas las culpas. Así ella lo dice, nuestra amiga, ¿no? Desde pequeña yo me estuve cargando culpas de esto, culpas del otro. Yo me volví retraída por consecuencia. Fui arrastrando esto de tal manera que también ya fue impactando en mi matrimonio. Me fui guardando resentimientos, pero luego esos resentimientos a veces son contra nosotros mismos. Entonces, amiga, también es identificar, como ya lo habíamos mencionado anteriormente y como lo estás haciendo, qué es lo que me corresponde y qué no para seguirme liberando y seguir con este apoyo. Felicidades por esto. Muy bien. Pues muchas gracias por todo este contacto. ¿Y de qué manera contactarte a ti, Cristina López Quintero? Ah, muchísimas gracias. Gracias. Así es, Cristina López Quintero, para servirles, licenciado en psicología, mi número telefónico, celular, 33-31-49-0752. Una vez más, por favor. 33-31-49-0752. Ok. Ahí estás. ¿Algún correo también que te puedan escribir? Pueden escribirnos, en caso de que quieran también una respuesta así pronta y corta de alguna situación que traigan en este sentido, a terapiacorporativa.com. Ahí está. Así es. Perfecto. Cristina López, perdón, arroba terapiacorporativa.com.mx. Una disculpa. Ok. Lo repetimos si quieres. Cristina López, arroba terapiacorporativa.com.mx. Perfecto. Muchísimas gracias por este tema tan amplio, tan profundo que hoy hicimos y compartimos con las amigas Radio Escuchas. Fue un tema más que nada para escuchar, me queda claro, porque el tema es fuerte. Así es. Y contigo lo llevamos de manera maravillosa. Muchas gracias, Cristina. Al contrario, infinitamente también agradecida por la invitación. Un placer. Por cierto, buenos días. Solo mando este mensaje para agradecer el kit del bebé que me gané, el de Liverpool. ¡Qué padre! En su programa anterior. Muchas gracias a ustedes. Mi nombre es Sandra Baraja. Sandra, ¡qué bueno! ¡Felicidades! Gracias, Laurita. Gracias, Valeria. Gracias, Toño. Gracias, Abraham. Yo soy Mónica Ramírez. Estoy contigo en Tu Mundo Mujer. A continuación, Claudia Caballero estará en Club de Mamás con un súper tema que es rellenos faciales. ¿Por qué no? ¡Vamos a un corte! ¡No! ¡Nos vamos! ¡Together!